hola qué tal amigos y amigas de cáncer les habla su amiga isabel rido espero que se encuentren muy bien traigo esta tirada de solteros y solteras con conexión y sin conexión para ver qué viene para ti en el mes de marzo de 2022 ya se está terminando el mes de febrero así que este es de todo el mes de marzo completito vamos a estrenar una nueva tirada y al final nuestra tirada tradicional de destino amoroso así que vamos a comenzar con muchísimas ganas a ver qué viene para los solteros y los solteros con una conexión o con persona especial solo una ascendente o venus tirada general toma lo que te resuene bien vamos a ver cuál es el mensaje general para cáncer cáncer el mensaje de los ángeles te dice organiza te viene un periodo un poquito ocupado y se te sentirás mejor y más centrado si te tomas el tiempo de limpiar el desorden de tu casa y de tu lugar de trabajo don a lo que puedas para ayudar a otros que necesiten tus artículos asegúrate de mantener tu agenda ordenada también así que si puedes ayudar a otras personas cáncer recuerda que esa energía se te retribuye a través de que se abren los caminos para ti así que ayuda a las personas necesitadas bien vamos a comenzar con una tirada un poquito diferente y justamente la vamos a dividir en 2 por cierto que estamos esperando un nuevo tarot vamos a comenzar con esta evidencia y vamos a dividir la energía en 2 solteros sin persona especial y solteros con conexión o con persona especial vamos a sacar un mensaje bien vamos a analizar la energía en el caso de solteros únicamente es tu energía y en el caso de conexión es tu energía y la energía de su persona especial vamos a sacar un mensaje de este tarot más bien dos mensajes uno para los solteros más bien dos y dos para los solteros con persona especial bueno bien bien el cáncer para las personas que son solteras sin ninguna conexión nos dice que ya han sufrido bastante sobre todo con una relación amorosa que tuvieron que fue así como que pues fue de muchos celos de mucha posesividad de mucho maltrato emocional esta persona no te valoró a pesar de que tú diste todo para esta relación amorosa y de alguna manera cáncer 7 sientes como que perdiste o estuviste perdiendo el tiempo con esta persona y sientes como que nunca te quiso como que no hubo nunca algo recíproco con esta persona a pesar de que te hayas esforzado demasiado energía tuya para este mes de marzo es una energía bastante interesante vamos a alzarlo es una energía de análisis de inteligencia de capacitación de ecuanimidad de que eres una persona madura cáncer que eres una persona que buscas mejorar tu intelecto que buscas siempre a llegarte de más información de investigación de ir a museos de hacer compras inteligentes de utilizar mucho la computadora de ser demasiado analítica o analítico de buscar superarte es una energía muy buena cáncer y para estos solteros te salió la carta de la emperatriz y el 9 de otoño bueno nos dicen que alguien de tu pasado con el 9 de otoño está pensando en ti pero no va a ser grandes cosas para regresar a ti simplemente te extraña te quiere sabe perfectamente bien que se equivocó sabe la clase de persona que es cáncer pero no piensa mover ningún dedo porque quizás tiene miedo de que le recrimine y con la carta de la emperatriz te ve justamente como esta emperatriz o como es emperador una persona segura autónoma inteligente interesante carismática agradable con mucha chispa y extraña mucho esa parte tuya pero no se siente listo lista para venir a ti quizás porque tiene un impedimento o simplemente porque tiene miedo a tus reproches vamos a leer lo que te dice esta cartita dice tu éxito te ha procurado la seguridad económica y las recompensas en forma de tiempo libre para ti que tanto te lo mereces puede que de pronto tengas una idea brillante para un negocio ves la oportunidad de proporcionarte tú mismo o tú mismo un empleo que será todo un éxito así que me habla de un break amoroso y la emperatriz dice es el momento de lanzarte a la acción haz uso de tu creatividad natural para lograr la prosperidad y el éxito de tu vida justamente así están mis cáncer con esta carta mucha prosperidad bien vamos con la tirada de las personas que tienen una persona especial pero no se me veían los solteros porque voy a hacer la tirada general que tradicionalmente hago mensual bien los solteros con conexión te sale la carta de la serpiente tienes que tener cuidado porque ya sea que tu persona especial es una persona de cuidado o porque esté en contacto una tercera persona en esta conexión que puede ser un examante una ex esposa una ex novia alguien que fue importante en la vida de tu persona especial y que no desea irse y que alguien te puede poner algún tipo de trampa por eso es la carta de la tentación vemos aquí una serpiente y vemos muchas manzanas es la carta de la tentación alguien te podría poner una prueba y si eres ingenuo o ingenua podrías caer en esa en esa trampa y te pudiera alguien te pudiera lastimar en tu corazón cáncer así que veo con cuidado con tus conexiones no te confíes tan fácilmente trabaja un poquito la parte del misterio no seas tan franca o tan franco bien vamos con las energías tuya y de tu persona especial la energía tuya es de trabajo igual que la que salió por acá justamente mis cáncer están trabajando mucho aquí me habla de un administrador alguien que planea organiza dirige controla integra alguien que trabaja con personas alguien que sabe comunicarse alguien que sabe transmitir ideas y trabajar en equipo alguien cuidadoso alguien muy trabajador una buena persona mi cáncer y también un excelente partido para esta persona que pareciera que tiene por ahí un problema o de celopatía o de juegos o de abuso de algún tipo de sustancia pero desde luego hay algo en su vida que no está funcionando muy bien esta persona no te lo demuestro es algo que está en el underground es decir escondido y justamente aquí me lo dicen es una persona que tiene mucho ego egoísta narcisista una persona que se preocupa únicamente por sí mismo y poco por los demás una persona que quiere ir primero y después las demás personas una persona que piensa mucho en el que dirán y le importa muy poco lo que pase para cáncer así que cuidado con la elección de pareja cáncer y se puede que te sientas atrapado en una situación pero no lo estás procura no centrarte en exceso en la riqueza material libérate de esa forma negativa de pensar y por acá te sale la carta del soñador el número cero que en el tarot tradicional representa la carta de el loco nos habla de un nuevo inicio nos habla de comenzar algo nuevo quizás cáncer pronto va a comenzar un romance con esta persona o ya lo comenzó en la época de frenzón pero desde luego algo va a comenzar con entusiasmo cáncer pero si tiene que ser muy precavido o muy precavida con esta conexión que pues por con el ego y con la carta de los juegos y con la carta de la serpiente nos dice que tienes que con mucho cuidado con más inteligencia que la serpiente es decir convertirte en un zorro dice vas a comenzar una nueva aventura corre en libertad y da un salto de fe bien vamos a comenzar con la tirada de solteros y solteras de manera general bien vamos con la tirada de solteros y solteras espero que les guste mi árbol de la abundancia vamos a acompañar esta tirada de este nuevo tarot que acabamos de comprar bueno de hecho los dos tarot son nuevos más que éste lo compremos hace dos semanas bien cáncer son luna ascendente o venus tirada general toma lo que te resuene tirado de solteros y solteras bien comenzamos con la primera carta que te representa a ti como soltero o soltera la siguiente nos habla de tus decepciones amorosas la siguiente tu pareja ideal la siguiente de tu destino amoroso y vamos a poner una cartita más para que nos acompañe en esta interpretación y también vamos a acompañarla de este nuevo tarot vamos a revolver las cartitas soltero o soltera decepciones amorosas tu pareja ideal guau y tu destino amoroso en el destino amoroso voy a poner una cartita más estoy viendo bastante información para mis queridos cáncer comenzamos con la primera parte la parte d soltero soltero soltera que te representa bueno muchos de mis cáncer están enamorados o están enamoradas pensando mucho en tu persona especial o por lo menos tiene la intención cáncer de volverte a enamorar y te dice o te advierte cáncer que va a ser así muy pronto te vas a volver a enamorar y también nos dice que alguien está pensando en sí al igual que tú en esa persona quizás por ahí hubo algún tipo de encuentro cáncer con una persona y pensaste que fue algo casual y no lo fue bien con esta carta de el 6 de espadas vemos como alguien se está yendo de un lugar alguien tiene su bolsa se está despidiendo de un lugar donde vivió de una pareja o de una situación que vivió difícil vemos nubes vemos rayos viene a comenzar un futuro mucho mejor y esta persona tiene muchas ilusiones de que esta vez si tenga suerte en el amor viene con el corazón abierto viene con el corazón sano que es muy importante cáncer listo lista para volver a encontrar el amor te alejas de algo que ya no te conviene cierras un ciclo con el pasado para comenzar algo nuevo y la vida muy pronto te va a sorprender o te va a premiar cáncer con un amor puro y verdadero para ti bien vamos con la siguiente que nos habla de tus decepciones amorosas y es básicamente una persona importante con la cual tú tuviste una relación amorosa para algunos de mis cáncer pudieron ser dos amores importantes en tu vida y nos dice que esta persona que te decepcionó tanto tiene un ego muy muy grande fíjate muy bien en la tirada dice que el emperador vemos aquí una persona sentada y muy pronto vemos ese emperador caído viéndote el espejo de cómo esa persona está completamente destruida es justamente como dejó cáncer a esta persona cuando se fue cuando se alejó cuando cerró ese capítulo este emperador sabe perfectamente bien que ya no habitas en el corazón de cáncer y que ahora cáncer va a comenzar una nueva etapa de su vida pero cáncer esta persona al pasado no fácilmente te va a dejar ir va a intentar volverse a comunicar contigo va a estar pendiente de tus redes sociales así que juega un poquito al misterio cáncer no publiques cosas demasiadas no des demasiada información en las redes sociales si ya no quieres volver definitivamente con esta persona es momento de bloquearla decía el doctor Iñaki Piñuel que tenemos una herramienta muy buena para protegernos y es justamente el bloqueo así que si ya no quieres saber nada de este emperador o de este caballero de espadas momento de bloquear momento de eliminar momento de cerrar ese capítulo y esa persona que te lastimó o esa persona que te humilló va a sentir ahora justamente todo lo que te hizo así que cáncer viene una gran lección para esa persona que te hizo mucho daño vamos con la siguiente tirada que es la tirada de la pareja ideal y vaya que es una tirada muy muy bonita pero comenzamos primero con la parte de atrás bueno el mundo y el ocho de copas en cuestiones amorosas aquí me habla de justamente del regreso de tu ex ese que dejaste en la lona y regresa a tu vida porque va a ver que vas a estar muy exitoso muy exitosa que te está yendo bien y quiere formar parte de tu vida y también quiere formar parte de tus ganancias porque ese emperador es bastante egoísta pero tú no vas a aceptar ese regreso y simplemente te vas a ir tu pareja ideal es una persona que comparte tus intereses una persona que te quiere que te comprende que te cuida que te ve directamente a los ojos que te habla francamente y honestamente y que te ofrece lo poco o lo mucho que tenga pero de manera sincera es un amor puro y sincero el que viene para mis cáncer y que realmente va a ser muy muy bien bienvenido después de un periodo de soltería bien vamos con la siguiente tirada que nos habla de tu destino amoroso bien tu destino amoroso nos dice cáncer que vas a ver vas a ver las peleas desde lejos vas a evitar a las personas celosas y posesivas vas a brillar con mucha intensidad vas a alzar la mano y decir estoy aquí pero no para cualquier persona soy una persona inteligente valgo mucho y merezco respeto así que vas a evitar todo tipo de conflictos todo tipo de personas celosas posesivas que creen que tienen poder sobre ti y tú eres un mago una persona con muchos dones con muchas cualidades que te auto curas que te auto regeneras toda una ave fénix viene para ti cosas sumamente bonitas y esta carta aunque pareciera negativa realmente es bastante positiva porque me dice claramente que no te vas a lograr escapar del amor y que viene alguien que te va a hipnotizar y muy pronto vas a volver a caer en ese amor y vas a comenzar tu propia familia y con la posibilidad para algunos de mis cáncer no para todos de tener un hijo o simplemente de comenzar algo juntos de tener estabilidad como vemos aquí está todo ordenado los colores armonía tranquilidad vemos una persona que cuida de su bebé puede ser un niño puede ser una mascota o puede ser cuidar de alguien querer a alguien estar en una estabilidad emocional importante así que el mensaje cáncer es busca personas que te cuiden y te protejan y no te utilicen ni te manipulen y es una tirada la verdad que me habla de un desarrollo y del fracaso de todas aquellas personas que te quisieron ver en la lona tirado y que se les voltea la tortilla y ahora tú los vas a ver a ellos en la lona tirados me encanta vamos con el mensaje que te quiere darle Norman por último esto es para todos mis cáncer que viene para cáncer ok hay una mujer hay un sol hay un árbol una cruz una llave y unas nubes y en el fondo de la carta tu ex con las máscaras que representa que oculta cosas bien pues aquí me dice el inicio dentro de algún par de meses de esta relación amorosa buena que te lo están hablando por acá con la cual vas a vivir una relación larga y duradera si sabes cuidarla esta persona es una persona que ha venido creciendo desde cero a mucho es una persona que brilla con intensidad cáncer y que viene para ti que tú también brillas mucho ha sufrido mucho como tú contigo va a encontrar la solución y el amor verdadero y a pesar de que hay unas nubes por ahí en el entorno a pesar de que su economía o las de ustedes dos no sea muy reimbombante va a haber amor que es lo más importante para ustedes vamos a sacar unas hojitas de té para ver qué mensaje importante trae para ahí para ti perdón para ti para ti cáncer ok vamos a ver qué te dice te sale una carta muy bonita la carta del elefante y dice que viene para ti un largo viaje que va a ser un poquito pesado tanto en la parte física como mental y esto puede va a permitir que salgas mucho más sabio y que termines y concluyas algo la carta del camino hacia la montaña obviamente es algo positivo porque vas a lograr subir hasta arriba de la montaña y sobrepasar ese obstáculo dice entonces en el camino del éxito la carta del corazón roto muy pronto va a ser al revés y va a ser la otra persona con el corazón roto y dice que este corazón roto no va a durar mucho tiempo así que pronto viene pues una cirugía corazón abierto con un amor puro y sincero la carta del huesito de la buena suerte nos habla que un deseo va a ser concedido y creo que tu deseo es sobre el amor la carta del murciélago nos dice que tengas cuidado porque hay enemigos que están trabajando en tu contra la carta de la telaraña nos dice que estás protegido de fuerzas negativas más allá de tu control y no es que sea magia negra simplemente es gente que desea que te vaya mal gente que te manda mala vibra así que tú simplemente mándale amor y bendición a esas personas y la carta del pozo de los deseos nos dice que deseos en familia van a convertirse en realidad y yo creo que es la familia que muy pronto vas a formar tú vamos a sacar una cartita de las diosas para ver cuál es el mensaje para los solteros y solteras de cáncer bueno te sale la carta de en la naturaleza o en la natura nos dice que conectas con la naturaleza ya sé que mis cáncer les encanta estar en el campo o cerca del mar o simplemente compartir su vida con los animales nos dice que un animal es importante en tu vida te ayuda a transmutar y te protege y sobre todo es un como comunicador entre el más allá y el aquí y el ahora puede ser un gato puede ser un perro un conejo un animal que tú quieres muchísimo y que proteges y dice protege ese animal porque mientras esté bien contigo tú vas a tener y vas a seguir feliz esta persona te asegura perdón esta persona este animalito te asegura que esa felicidad siga contigo y es como si fuera algún tipo de amuleto este animalito así que cuídalo y protégelo también me habla de sueños cáncer de muchos sueños que tienes por ahí importantes escríbelos para que no se te olvidan y luego ve cómo se reflejan en tu vida como déjà vu o como avisos quizás por ahí sueñas que subes o que bajas escaleras que subes o bajas elevadores o que vas conduciendo un auto o que vas en un auto y no vas conduciendo entonces anota todos esos señales que te manda el universo y nos dice pronto vas a recibir algún tipo de señal del más allá de tus seres queridos diciéndote todo está bien todo va a cambiar en tu vida para positivo y vas en buen rumbo así que abre tus alas cáncer y vuela hacia tu destino amoroso que viene muy positivo para este marzo de 2022 bien amigos y amigas de cáncer eso es todo por mi parte espero que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal dar la campanita para recibir notificaciones y si te gustó esta evidencia no te olvides de darme un like y compartir este vídeo con tus amigos o con tus amigas si es que te gustó como decían en francés a la próxima a bientôt a tu tele bye bye suscríbete 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 bye bye bye